Ok, el día de hoy te quiero preguntar lo siguiente, ¿quién eres en redes sociales? O sea, ¿eres una persona amorosa, buena onda, que echa porras a tus amigas, a, no sé, tus conocidas, a alguien que inicia proyectos nuevos, a alguien que tiene ideas, que apoyas a tus influencers? O sea, ¿eres una persona buena vibra o aprovechas las redes sociales para sacar tu enojo, tu resentimiento social, tus nudos y la mala vibra que todos, aclaro, tenemos en nuestras vidas? Y te lo pregunto porque en realidad es este espacio donde todo puede suceder. O sea, así como hay esta versión de las redes sociales que es una farsa, le hago así porque eso es como a interpretación de cada quien, pero una farsa o una mentira o es superficial o que realmente no nos aporta mucho. También hay otra parte de las redes sociales que es padrísima. O sea, puedes conocer gente increíble, consumir contenido que de verdad te nutre, seguir cuentas que te inspiran, encontrarte gente que no sabías que existía, tanto celebridades como personas en tu misma localidad que comparten tus mismos intereses, donde de repente como que algo te motiva y algo te mueve a ser mejor persona. Pero depende un montón de ti, de quién y cómo eliges seguir, interactuar, existir en esta nube gigante, rarísima que es tan importante en nuestros tiempos. La red social, la nube, el Instagram, el Facebook, el, no sé, TikTok, el no sé qué, es lo que nosotros decidimos que sea. Y es también la energía que tú le pones, o sea, es desde las cuentas que sigues, las interacciones que tienes con las personas, el contenido que tú generas, atrae todo eso que va a ser para ti. Por ejemplo, mi Instagram está perfectamente curado. Yo no sigo cuentas que me hacen sentir mal sobre mí misma, sobre otra gente que me hacen burla, que me hacen enojar, porque eso es lo que yo he decidido. Y de la misma forma bloqueo cuando alguien es súper grosero conmigo. Cuando me dicen una opinión distinta a la mía con respeto, siempre me llama mucho la atención y la leo con mucho cuidado y digo, órale, ese punto de vista es interesante. Pero la gente que me doy cuenta que nada más viene a mi espacio a sacar, a vomitar, a tirar mala onda, la verdad es que sí me permito bloquearla. Y me parece un permiso que es muy importante para todas las personas que habitamos este espacio. Entonces, creo que la pregunta más bien o el tema aquí más bien es que lo que nosotros damos es muchas veces lo que nosotros recibimos. Entonces, pon atención a la manera en la que tú te estás relacionando con estas redes sociales. ¿Estás en tu lado luminoso o estás en tu lado oscuro? O sea, ¿para ti es como una oportunidad de crecimiento o es un mosh pit mala onda y el que se lleva se aguanta y en lugar de ir a terapia voy a venir aquí a ver a quién le puedo hacer daño? Porque si eres de esas segundas personas, lo cual a veces también sucede honestamente, te recomiendo que revalúes para qué te sirve esto y si realmente venir a descargar te hace sentir mejor o no. Porque yo no creo que la mala onda y el odio y discutir con extraños y hacer sentir mal a la gente te haga sentir mejor. Entonces, creo que siempre nuestras redes sociales tienen que ir evolucionando y cambiando constantemente como nosotros lo hacemos. Tal vez al principio te encantaba ver toda la moda, si ya luego ya no te interesa, entonces dejas de seguir gente. No es personal, no es en mala onda, no les tienes que avisar ni siquiera, sino que dices, bueno, ya no ando en esto, ahora voy a seguir bailarinas de ballet, ¿no? Y haces eso. Y después si llega un punto que tu influencer favorita o tu prima está subiendo cosas que no estás de acuerdo, dices, bueno, también ya cambié. Acuérdate que las redes sociales son como una televisión en donde tú escoges la programación, tú eres la curadora de tu propio contenido y eso es bien bonito. Entonces, ¿de qué lado están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están usando las redes sociales? Pónganlo aquí en los cómics, las leo.